Mi hijo me lo mataron hace ocho días, él andaba con un ron bebiéndoselo, y estaba en una cafetería bebiendo, entonces esos tipos le cayeron atrás, me lo atracaron, me le quitaron el dinero y me le le laigaron dos tiros, me le quitaron a vida. ¿Cómo se llamaba su hijo? Vladimir Antonio Tavares. Eso sucedió el pasado sábado, hasta el momento, ¿conocen ustedes? ¿Saben quiénes fueron estas personas que le hicieron eso? Hay uno que se llama secuace y un negrón, Iván Santos. ¿Qué le han dicho los otros? No, nosotros pusimos la querella, llevamos todo, pero no han hecho nada, no han hecho nada. Yo le pido a las autoridades, ellos andan en la calle como si nada, entonces las autoridades no han hecho nada. ¿Qué andan en la calle como si nada? Como si nada. La gente lo ha visto, que andan así como si nada. Y mi hijo lo que trabajaba era hoyos tibulares. Hasta de noche venía lleno de locos trabajando, porque a él le gustaba mucho trabajar. Eso fue por envidia y traición que hicieron eso, porque lo atracaban y entonces le tiraron los tiros hasta de espalda, porque lo tiraron y me le quitaron la vida. Mi hijo me lo mataron hace ocho días. Él andaba con un ron bebiéndoselo y estaba en una cafetería bebiendo, entonces esos tipos le cayeron atrás. Me lo atracaron, me le quitaron el dinero y me le largaron dos tiros. Me le quitaron la vida. ¿Cómo se llamaba su hijo? Vladimir Antonio Tavares. Eso sucedió el pasado sábado. Sí. ¿Hasta el momento? ¿Conocen ustedes? ¿Saben quiénes fueron estas personas que le hicieron eso? Hay uno que se llama secuace y un negrón y Iván Santos. Iván de los Santos. ¿Qué le han dicho a nosotros? Nosotros pusimos la querella, llevamos todo, pero no han hecho nada. Yo le pido a las autoridades. Ellos andan en la calle como si nada, entonces las autoridades no han hecho nada. ¿Qué andan en la calle como si nada? Como si nada. La gente lo ha visto, que andan así como si nada. Mi hijo lo que trabajaba era hoyos tibulares. Hasta de noche venía lleno de locos trabajando, porque a él le gustaba mucho trabajar. Eso fue por envidia y traición que hicieron eso. Lo atracaban y entonces le tiraron los tiros hasta de espalda, porque le tiraron y me le quitaron la vida. Mi hijo me lo mataron hace ocho días. Él andaba con un ron bebiéndoselo y estaba en una cafetería bebiendo, entonces esos tipos le cayeron atrás. Me lo atracaron, me le quitaron el dinero y me le laigaron dos tiros. Me le quitaron la vida. ¿Cómo se llamaba su hijo? Vladimir Antonio, Tavari. Eso sí. No. 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 Gracias.